Nathalie y Juliet Margarita He venido a mirar como sigue tu vida He tirado mil cosas no más por mirarte He venido a borrar aquella despedida Porque quiero decir que aún no dejo de amarte Regresé a descubrir si aún es mía tu alma Si aún existe en tu mente mi eterno recuerdo Si aún me puedes decir que tú tanto me amas Que yo diré te quiero Porque tanto te quiero Aquí fue nuestro primer día En donde amor tú me juraras Que siempre, siempre me amarías Aun cuando lejos me marcharas Como si fuera hoy recuerdo que mucho llovía Y que la lluvia fría jugueteaba y en tu cara Bajaba por tu rostro y en tu bota sonreía Y la gota de lluvia con mi boca te secaba Fue frente a esta iglesia donde en sí tú me decías Con dolor en tus palabras Porque sabías bien que al día siguiente yo me iría Que me alejaría Con mil lágrimas en mi alma Amor, sé que fallé Pero hoy quiero pedirte algo Bésame, te lo suplico Sin sentir temor ni pena Ven, toma mi amor Que el tuyo yo lo necesito Amame aunque truene y llueva Bésame, te lo suplico Sin sentir temor ni pena Ven, toma mi amor Que el tuyo yo lo necesito Amame aunque truene y llueva Que Dios proteja a Nacira y Marzalobos Y los amores de Claudia y Amar Voy a oír Regresé y otra vez es la fiesta en tu pueblo He venido dispuesto en tu vida a quedarme He venido a enmendar los dolores y el tiempo En doce meses largos pudieron causarte Mi venida no es por pintar ilusiones Yo también he sufrido, me atrevo a jurarlo Di que puedes volver a unir nuestros amores Que yo grito te amo Porque tanto te amo Amor tan grande es mi cariño Que no murió ni con mi ausencia Sé que también sientes lo mismo Porque si no me lo dijeras Como si fuera hoy recuerdo como me abrazabas Temblabas en mis brazos con ansias de mis caricias La noche te hizo mía sin desear la madrugada Porque yo no iba a estar cuando llegara el otro día Sé que fue esa noche quien me dijo que eras mía Hasta cuando regresara Hoy estoy aquí en tus manos Pongo mi vida, te entrego mi vida Con mil lágrimas en mi alma Bésame, te lo suplico Sin sentir temor ni pena Ven, toma mi amor Que el tuyo yo lo necesito Amame aunque truene y llueva Bésame, te lo suplico Sin sentir temor ni pena Ven, toma mi amor Que el tuyo yo lo necesito Amame aunque truene y llueva Bésame, te lo suplico Sin sentir temor ni pena Amame, te lo suplico Sin sentir temor ni pena